La estrategia es una iniciativa conjunta de Honduras, El Salvador y Guatemala presentada en el marco del foro Invirtiendo en Centroamérica oportunidades para desbloquear el desarrollo auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Presidente Moreno, estamos listos. Agilicemos este proceso que sé que esto nos va a ayudar a todos y nunca olvidemos trayendo a la memoria el problema tan doloroso de los niños llegando aquí a Estados Unidos sin que nadie los acompañara y muchos de ellos quedaron en el desierto y otros no sabemos dónde están. Como seres humanos que somos, nadie quisiera que eso ocurra en su país. Nadie quiere que sus hijos hacen semejante odisea. Y en cualquier lugar del mundo donde se dé un fenómeno tan desgarrador como ese, todo ser humano debe sentir que le toca el corazón y la conciencia. Por eso yo repito aquí en Estados Unidos, estos niños que venían aquí no son delincuentes, son seres humanos, son los más vulnerables. Por lo tanto es inaceptable que alguien los quiera tratar de esa manera. Sin embargo, aceptó que el gobierno de Barack Obama ha dado pasos importantes para reconocer la raíz del problema migratorio. Lo bueno de este momento es que en palabras del vicepresidente Biden y en junio en palabras del presidente Obama se reconoció de manera clara y absoluta que Estados Unidos acepta su corresponsabilidad en este problema. Y en consecuencia están listos para actuar. Eso no hay que olvidarlo también. Obviamente en un esfuerzo de esta magnitud necesitamos también hacer movimientos conversando con líderes del Congreso para que también el Congreso norteamericano haga su parte. El gobierno estadounidense anunció un programa para otorgar refugio a los menores de 21 años de los tres países del Triángulo Norte, cuyos padres residan legalmente en ese país, iniciativa que valora el mandatario guatemalteco. Es valiente la decisión que está tomando el presidente. Nosotros, por supuesto, respaldando este tipo de decisiones nos vienen a beneficiar a muchísimos, no solo guatemaltecos, sino migrantes de diferentes lugares. También se pidió a empresarios mirar a Centroamérica para impulsar el desarrollo y crecimiento de la región y frenar la migración. Edi Quintero, hoy mismo. Los padres residentes de manera legal con visado, residencia permanente, con permiso temporal para residir y trabajar TPS o beneficiados con la suspensión temporal de deportaciones, podrán solicitar de manera gratuita a las autoridades que su hijo reciba el estatus de refugiado. A principios de diciembre este programa permitirá a los padres que residen de manera legal en Estados Unidos que puedan requerir la ubicación de los niños que están en uno de estos tres países sin tener que hacer este terrible viaje por sí solos. El programa estará una alternativa segura y legal. El programa beneficiará solamente a los menores que se encuentren en esos tres países y no a aquellos que llegaron a Estados Unidos de manera irregular. El vicepresidente Joe Biden formuló el anuncio en el Banco Interamericano de Desarrollo donde los mandatarios de las tres naciones centroamericanas le presentaron hoy un plan para reducir el flujo de niños que emigran de manera irregular al norte. El Departamento de Estado publicó en su página de Internet que los menores centroamericanos con los debidos requisitos serán parte del cupo de 4.000 personas procedentes de Latinoamérica a los que Estados Unidos otorgará estatus de refugiados durante el año fiscal en curso que comenzó el 1 de octubre. Agregó que inicialmente esperan recibir escasas solicitudes. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó hoy que usará sus poderes ejecutivos para reformar antes de fin de año las políticas de inmigración, lo que puede impedir la deportación de 5 millones de indocumentados.